Muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien. En este video vamos a hablar de las fases por las cuales pasa la corriente a través de una fuente de alimentación. Se mete como corriente alterna y sale como corriente continua. ¿Qué pasa ahí dentro? Se mete como 220 volt y sale como 12, 5 y 3.3. O se mete como 220 y sale como 12 o como 15 o como 24 o como lo que fuere. ¿Quién redujo esa corriente? ¿Quién transforma de alterna a continua? Bueno, eso lo vamos a ver en este video. Primero que nada, me gustaría repasar un breve concepto que es este que tengo acá. Todo enchufe que tengamos en casa, todo tomacorriente que tengamos en casa, debería tener tres agujeritos o tres conectores. El del medio generalmente es la tierra, masa o tierra. Eso está conectado, está interconectado en todos los enchufes y finalmente va a una jabalina que está enterrada fuera de nuestro lugar, de nuestra vivienda. Está enterrada realmente. Es una jabalina que puede medir un metro y medio, dos. Y que hace justamente la descarga a tierra. Por eso se llama tierra. Ese que se ve ahí, el del medio, por ejemplo. Un enchufe de tres en línea, que son tres así. Sí, tres en hilera. El del medio es tierra. Está representado ahí con verde. Yo lo representé con ese color. Los otros dos que restan se llaman fase y neutro. ¿Está? Así podemos referirnos correctamente a las patitas, agujeritos o conectores del enchufe, pero de forma técnica. ¿Sí? En este caso la tierra la vamos a dejar. La vamos a dejar de lado porque no nos va a servir para ninguno de los ejemplos que pretendemos dar. A continuación vamos a ver qué sucede cuando conectamos una fuente de alimentación. Y en este caso estamos en la fase 1 de 4, que es la fase de reducción del voltaje. Muchos la llaman de transformación. Es una fase donde el voltaje sale de ahí del enchufe con los vatios que entregue nuestro proveedor de energía eléctrica. En Uruguay es UTE. Se llama UTE y es del Estado y entrega 220 volts. En otros lados pueden ser 120, 110, 240, 230. En este caso son 220. Por lo tanto ahí tenemos 220 volts. De corriente alterna. Vamos a ver qué es eso y todo lo demás. Conectamos una fuente de alimentación a la corriente, al enchufe. Bueno, lo primero que sucede en una fuente estándar, una fuente lineal, una fuente común y corriente, es que el primero que se va a encontrar con la corriente va a ser el transformador. El que recibe a la corriente y le dice pase por acá que la vamos a transformar, como si uno fuera una peluquería y se hiciera un arreglo en el pelo, es el transformador. Toma la corriente y le dice pase por acá y entre, póngase cómodo. Que usted va a sufrir una transformación que no va a poder olvidar en toda su vida. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando conectamos un transformador a la corriente y qué es un transformador. Antes que nada, perdón, vamos a hablar de los cambios de polaridad. La corriente alterna lo que hace es alternar cuando en un momento fase es positiva, neutro es negativa. Y cuando al momento siguiente fase es negativa, neutro es positiva y así. Negativo, positivo, negativo, positivo. Así cambiando permanentemente, alternando. A la computadora y a la mayoría de los aparatos que tenemos en casa, no a los electrodomésticos de alto consumo, como una heladera, un horno eléctrico, un microondas, pero sí a los de pequeño consumo, como un amplificador de música, como una computadora, un teléfono celular, no les sirve este tipo de corriente. Si le aplicamos este tipo de corriente, aún aplicándole el voltaje que ellos necesitan, el aparato quedaría inutilizable. Ahí se paró la imagen porque esto es un GIF, hecho por quien les habla, que repite 50 veces un ciclo. Justamente la corriente de Ute, la energía de Ute, viene dada por 220 volt y 50 hercios. Quiere decir que esos cambios que vieron ustedes, se dan 50 veces por segundo. Esto es muy lento para lo que es la energía de Ute. Esto es un cambio por segundo, es un hercio. Una tasa de un hercio es un cambio por segundo. Esto multiplíquenlo por 50, la rapidez. Negativo, positivo, negativo, positivo, así, 50 veces por segundo. Así es como viene la energía que nos brinda Ute. Y en algunos países es más rápido, es más veloz el cambio, es a 60 hercios. Normalmente en Estados Unidos, por ejemplo, siempre tomo el mismo ejemplo, es 110 volt, 60 hercios. O sea, es la mitad del voltaje, pero con un 20% más de velocidad, aproximadamente en los cambios. La cuestión es que nosotros necesitamos estabilizar esa corriente, que sea fase, sea siempre negativa, y neutro, siempre positiva. Por ejemplo, o al revés. Bueno, eso no lo podemos hacer aquí, lo tenemos que hacer después. Por lo tanto, primero lo que vamos a hacer es reducir la corriente. La vamos a llevar de 220 volt, corriente alterna, a, por ejemplo, 15 volt, y la vamos a seguir dejando en corriente alterna. Primero la reducimos y después la trabajamos. Es mejor reducir y trabajar después que trabajar con magnitudes mucho más grandes. Esto es lo que sucede cuando el transformador recibe a la corriente. Ingresa corriente alterna, ahí están dados los cambios por los signos. ¿Sí? Están reflejados los cambios de la corriente alterna por los signos. Cuando por un cablecito negro ingresa polo positivo, por el otro polo negativo. Y cuando por el cablecito anterior ingresa polo negativo, por el otro ingresa polo positivo, y así. 50 veces por segundo. Recordemos que es a 50 hercios la energía de UTE, y eso hace que los cambios se den 50 veces por segundo. ¿Qué pasa del otro lado del transformador? El transformador ya está haciendo su trabajo ahí. Ya redujo de 220 a 15. Sigue siendo corriente alterna, tal como se muestra en esa figura. Esa es la primera fase que hay que entender. La fase de reducción de la corriente, que se puede llamar de transformación también. La transformación se ve por el transformador, porque la corriente no está totalmente transformada todavía.